Música Mira, yo me acostumbré a una etapa donde se trabajaba rápido Rápido y bueno, me de hacer más rápido posible Acá hay que moverse porque por el tiempo se entra y tiene que meterle a teléfono un tiempo a otro Al ser chico, si por el horario todo eso, pero bueno después uno ya empieza a tener familia y se acostumbra si o si Si, no siempre es la necesidad del horario el horario es lo principal y después va, es la base que es el horario puede dormir, cualquiera se duerme y bueno y bueno con cuanto al maestro sigo yo y somos los que más digamos estamos con por el tema de la producción no está él, arranco yo y y si no estoy yo está él pero siempre dándole patas metiéndole cosas y bien esto si se hace otras cosas pero ahora ya tengo la edad donde quiero hacer esto lo que tengo que hacer y y al día llegar a jubilarme bueno si puedo seguir trabajando a mi ritmo que tengo lo voy a hacer y